¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar del primer Ford Mustang 2024 de carrera que es una máquina que tiene como potencia 600cb para el supercar australiano y bueno, como sabemos el nuevo coche competidor dentro de los famosos GT Supercar dio sus primeras vueltas en el famoso trazado Bad Horse con su bloque tipo V8 que tiene como potencia 600cb y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, con el estreno de la nueva versión 2024 del Ford Mustang, la marca automotriz multinacional estadounidense anticipó también toda una familia de coches de carrera desde un Mustang Dark Horse S con pequeños ajustes para divertirse en circuito hasta su futuro modelo Mustang GT3 que tal y como confirmó la compañía automotriz del óvalo azul terminará compitiendo en la versión 2024 a las 24 horas de Le Mans y bueno, porque ahora la marca automotriz del óvalo azul reveló el primero de esos seis coches de competición basados en el nuevo modelo Mustang esta vez destinado a competir en la serie GT Supercars Australia, lo que anteriormente era la V8 Supercars y bueno, como sabemos esta máquina hizo su primera aparición pública en Mount Panorama antes de la Bar Horse 1000 con el 3BC ganador de este evento Dick Johnson detrás del volante y bueno, como sabemos este Mustang GT Supercar es una de las seis versiones de competición que se mostraron en aquella presentación de la versión 2024 de este icónico, de este legendario modelo Muscle Car o como lo considera la mismísima Ford Pony Car en el reciente mes de septiembre aunque aquellas fotografías fueron generadas por computadoras según la mismísima Ford y bueno este sin embargo es ya un modelo completamente real que como se puede ver en estas imágenes de esta nota noticiosa comparte gran parte del diseño de su carrocería con el modelo de ciudad y bueno con lo que parece ser una línea de techo y una forma de capo idénticas no obstante si se encuentra con un splitter frontal más generoso paso de ruedas ampliado y por supuesto un generoso alerón o spoiler como quieran decirle posterior y un interior de auténtico automóvil de competición con un único asiento bucket y un volante de competición extraíble y bueno Ford no reveló todavía muchos detalles técnicos sobre su nuevo modelo Supercar australiano lo que probablemente mantendrá a la competencia en suspenso y bueno sin embargo si revela que el bloque tipo V8 debajo del capó es un motor tipo V8 que tiene más de 600 caballos como potencia basado en el famoso profulsor coyote de 5 litros de producción y bueno es fantástico poder mostrar por primera vez a nivel mundial el Mustang de séptima generación en formato de competición eso es lo que aseguraba el jefe de la filial Ford Performance Mark Rashbrook a través de un comunicado y bueno la presentación del Mustang Supercar en la primera muchas con Mustang compitiendo en GT3, GT4, NASCAR, HNH, NHRA a nivel mundial y bueno bueno y con esto me despido, adiós, comifuera, chao